Y conocidos mujeres, pero como tú ninguna Varón que te ve pasar, queda preso en tu cintura Dice que eres mala hembra, y que destilas veneno Y que en cosas del amor, lo tuyo no tiene freno Verdad que cuando caminas, se enciende la carretera Y si estás llegando al baile, se alborotan tus cadenas Tienes el barrio caliente, y una pila enamorada Todos los hombres bajan, por decirte algún pirojo Más brillante que la luna, más bonita que una rosa Por todo Jesús María, le llaman la venenosa Óyelo Venenosa Venenosa Tú eres un amigo, la venenosa 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 Mujer tú eres un amigo, la venenosa Cuando vas llegando al baile, cuando vas llegando al baile La pista se pone buena, y el que no para, se para Y el que no frena, se frena Y el que no frena, se frena Venenosa Venenosa Tú eres un amigo, la venenosa Juega Bernardo Tócalo como Azucena Somos tú no Ay que me voy a morir Venenosa Ay que me muero de amor Venenosa Tú me da una cosa Venenosa Esa mujer tramposa Venenosa Esa chiquita me tiene Venenosa Rendido a sus pies Venenosa 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 Bueno le llaman la venenosa 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 Venenosa